Se quedó fuera precisamente de los ocho grandes, de hecho se quedó a 200 puntos de Jeffrey Claims, el holandés, que vamos a ver en la competencia más adelante y quedó así en la novena posición y no pudo entrar a la gran final. Por lo pronto vámonos rápidamente, aquí estamos viendo ya al croata Marillo Muznik. ¡Qué extraordinario cachof! Con una toma mixta y ahí lo liga directamente con los gigantes. Ahí un cachof extendido con alto grado de dificultad, lo liga una vez más con sus gigantes. Y aquí prácticamente la salida. ¡Ah, no! ¡Qué extraordinario cachof extendido y toma mixta! Aquí una dislocación de hombros. Tienes que tener muchísima flexibilidad a realizar este tipo de ejercicios. Lo realiza estupendo este croata. Y ahora sí, aquí está la salida. Plantado prácticamente. ¡Qué buen ejercicio acabamos de ver del croata Marillo Muznik! Y con lo que acabamos de observar, yo creo que también él pudiera sorprender a estos primeros tres participantes que ya habíamos visto en la competencia. Yo creo que inclusive él pudiera irse arriba. Sobre todo, Jorge, como bien lo dices, por el grado de dificultad. Realiza una serie de cachof extendidos, uno de ellos con toma mixta. Y aquí vemos uno de ellos. Aquí vemos una vez más cómo lo prepara con estos gigantes. Y hace un cachof extendido. Esta toma es normal. Hace un giro completo por arriba de la barra. Vuelve a ser un cachof extendido, pero ahora con toma mixta. Y lo liga. Lo liga con estos molinos. Ahí hace la dislocación de hombros. Que es sumamente difícil de hacer. Que pocos gimnastas lo hacen. Y esta, que es una salida extraordinaria. A la espera de la calificación de este competidor. Aquí está, Marijer Mosny. Se va arriba, 15.225. Bueno, qué competencia, hombre. La verdad es que lo último ha sido lo mejor. Las mejores puntuaciones, más grado de dificultad, más emociones sobre todo. Así es, Jorge, yo creo que dejaron...